Gracias Presidente, presento ante esta Asamblea una iniciativa que reforma diversos artículos de ocho leyes en materia de responsabilidad social, fundada en la siguiente exposición de motivos. Para México, los antecedentes en materia de responsabilidad social han sido resultados de largos procesos culturales autónomos. Como ejemplos tenemos planteamientos de la USEM, de Coparmex, del lado de Patronali. En un patronorama internacional, México no ha sido ajeno tampoco respecto de estas tendencias. La responsabilidad social en las empresas ha sido fundamental y bien recibida por empresarios de nuestro país. Tanto dependencia del sector público como organismos del sector privado han emprendido diversas acciones entre las que destacamos la creación del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, y la Alianza Aliarse por la Responsabilidad Social Empresarial. En este tenor, tanto CEMEFI como Aliarse han logrado la definición tangible u operacional de la responsabilidad social empresarial en México, sin llegar a considerarla como una política o estrategia central del negocio, ni aludiendo a su carácter voluntario u obligatorio. En 96, se constituyó formalmente la Fundación de Empresariado Chihuahuense, encargada de operar entonces los recursos provenientes de un gravamen adicional al impuesto sobre nómina propuesto por ellos mismos para obras sociales. Para septiembre de 2005, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó la Fundación del Empresariado en México con el objeto de lograr una participación más estructurada de los empresarios en el entorno externo y de combate a la pobreza. En los últimos años, ha aumentado el número de fundaciones empresariales o de programas sociales, corporativos e institucionales. La competitividad se debe mantener para que las empresas puedan subsistir y la responsabilidad social es una estrategia de negocios desde dos aspectos, la competitividad y la sustentabilidad, que son claves para el éxito. De ahí que el uso eficiente de los recursos naturales, económicos y sociales, así como la adaptación de la compañía a las preferencias de los individuos que demandan bienes y servicios sustentables, se vuelven imperativos. Hay que considerarlos no como restricciones, sino como oportunidades estratégicas para darle valor agregado a sus empresas. La actual situación de sustentabilidad y responsabilidad social de las empresas pareciera ser un esfuerzo dirigido exclusivamente a empresas grandes, a las que cotizan en bolsa o simplemente a las que reconoce la población en general. Sin embargo, de cada 100 empresas en México, 99 son pequeñas o medianas pymes. Estas empresas, si bien solo consentan 35% de la producción bruta total, emplean a 73% del personal ocupado, según el INEGI 2010. No es poca la importancia que tienen las pymes en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Por esta razón, es necesario que generen un sentido de responsabilidad social en proporción a su tamaño y, en la medida de lo posible, su impacto. El principal objetivo de la sustentabilidad es generar valor económico, social y ambiental para perdurar. Consiste en pasar de ver a la empresa como generadora de valor monetario a verla como una empresa capaz de generar valor dentro y fuera de su entorno económico, social y ambiental, generando valor creado. En el único estudio empírico que aproxima la idea de competitividad a la sustentabilidad en México, se encontró que en compañías de más de 500 empleados, 6 de cada 10 empresas consideran que las acciones de sustentabilidad que han implantado les han generado beneficios económicos. La responsabilidad social en las empresas genera mayores beneficios económicos o simplemente que la búsqueda de la sustentabilidad en la empresa puede llevar a eficiencias operativas. Actualmente, México enfrenta un cambio en su configuración social. Hay un vacío en el proceso de formación de nuestra sociedad que a su vez es reemplazado por diferentes medios como los de comunicación, quienes pretenden enseñar las tareas que la familia y la comunidad ya no cubren. Las organizaciones de diferentes sectores son excelentes transmitores de estos valores. Según datos oficiales de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, en nuestro país existen 36 mil organizaciones de la sociedad civil para aproximadamente 113 millones de mexicanos, mientras que en otros países estos números son mayores y tienen como buena consecuencia una gran participación de los ciudadanos, lo que fortalece a sus comunidades nacionales. Con base en estos datos, hay diferentes propuestas para incentivar desde diversos puntos la responsabilidad social en empresas y la inclusión de sociedades civiles con la ciudadanía. A continuación, exponemos algunos de estos. Desde la perspectiva fiscal, actualmente para las empresas resulta muy atractiva la de su deducibilidad de impuestos, cuando éstas hacen donaciones sin fines de lucro y existe una posibilidad de triangular recursos, aunque el único fin debe ser cumplir con su objeto social. Desde el punto de vista de certificados, el CEMEFI es el encargado de otorgar diversos distintivos empresariales. El más importante, el distintivo empresa socialmente responsable, el cual se entrega a diversas empresas que cumplen con cuatro criterios establecidos por este órgano. En materia de transparencia, debe existir el medio eficaz para el control en la transparencia de los recursos que ejercen las empresas y sociedades en sus actividades, lo cual es trascendente para ver el objetivo y cumplimiento de su objeto social. Desde el punto de vista social, la creación de nuevos espacios laborales y la consolidación de los existentes es reto de las empresas y sociedades. El Centro Mexicano para la Filantropía define a la responsabilidad social como compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente y contribuyendo así a la construcción del bien común. La adecuada alineación de la estrategia de la empresa con los componentes de la responsabilidad social parte de una visión en la cual es posible vincular la competitividad de la empresa con la sustentabilidad. De ello, siendo estrictos, no se podría ver una separada de la otra, ya que tendríamos el riesgo de que la empresa no sobreviva en el largo plazo. La virtud de pensar en la empresa como un ente generador de sustentabilidad es posible siempre y cuando sea consciente de que su permanencia depende ampliamente de factores económicos, ambientales y sociales. En este tenor y una vez definido el concepto de responsabilidad social, es oportuno exponer los principios generales o rectores que habíamos planteado en párrafos anteriores. El primero, desarrollo económico en las empresas por su riqueza legítima, empleos e ingresos que pueden ofrecer para el bienestar que demanda la sociedad, así como oportunidades que exigen superación de la pobreza. El desarrollo sustentable puede realizarse si existe un contexto jerarquizado de políticas ambientales donde el orden de preferencia vaya de las iniciativas voluntarias y acuerdos negociados entre empresas y autoridades a instrumentos económicos y regulaciones equitativas y eficientes. Dos, el desarrollo ambiental, que es una gran oportunidad para que las empresas hagan su mayor aportación al desarrollo sustentable. Los gobiernos deben construir un marco legislativo estable, efectivo y económicamente eficiente. Tres, principio general de desarrollo social como pilar de desarrollo sustentable. El sector privado tiene la oportunidad de emprender proyectos que promuevan el desarrollo de las comunidades de su entorno en una relación de negocios, para lo cual es necesario un cambio cultural en las organizaciones empresariales para la integración de la sociedad como parte de esa responsabilidad cooperativa. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, entre otros indicadores, México carece de infraestructura legal para la responsabilidad social de las empresas y una enorme desigualdad social. De aquí la importancia de la creación de estímulos sociales, económicos y ambientales que demanden una mejor calidad de ambiente empresarial en el país. Este es el contexto en el que nació y se desarrolló la responsabilidad social, tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, sus raíces culturales provienen de muchos años atrás. La buena imagen de las empresas en México se da por la percepción y el compromiso con su comunidad. Buscar la sinergia entre diferentes sectores para multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales comunes a todos debe ser uno de los objetivos de las empresas. La presente propuesta de reforma a diversas leyes de nuestro marco legal es crucial para un mejor desarrollo social y económico, garantizando el crecimiento integral de organizaciones empresariales y sociales que contribuyan al bien común del país. La Ley de la Economía Social y Solidaria dispone del establecimiento de mecanismos que facilitan la organización de la actividad económica del sector social de la economía, aportando reglas de organización, fomento y fortalecimiento. Esta iniciativa propone crear un programa de fomento a la responsabilidad que promueva las acciones estratégicas de diferenciación que pueda utilizar una empresa desde una perspectiva que está vinculada principalmente a una buena imagen de la firma y sus marcas, al diseño sustentable de programas con menor impacto ecológico y al aumento de la disponibilidad de pago de los consumidores por un bien con atributos sustentables, producto de innovación y de la adaptación de las preferencias cambiantes de los consumidores actuales. Mientras que desde la perspectiva de la estrategia de costos se encuentra la deficiencia en la producción, el aumento en la productividad de los empleados, la disminución del costo de capital por reducir contingencias ambientales con el regulador y desde luego la innovación con tecnología más amplia y eficiente. Quisiera decir que en estos principios de responsabilidad del término de la Ley General para la Inclusión de Personas también está tocado y en esta tesitura cabe reiterar que la iniciativa legislativa que impulsa la responsabilidad social considera lo siguiente la creación de un programa de fomento a la responsabilidad social cuyo objeto será atender con recursos suficientes las acciones productivas del sector mediante el apoyo de proyectos que beneficien particularmente a la sociedad, la economía y el medioambiente a fin de contribuir al bien común, la inserción de un precio nacional de responsabilidad social, el reconocimiento a las empresas con calidad de transparencia ejemplar para la sociedad lográndolo a través de rendición de cuentas, la sanción y el resarcimiento de daños por abusos al medioambiente y la implementación de auditorías, ya sea por autorregulación y oficiales para prevenirlos, armonizar la corresponsabilidad, integrando al sector empresarial en este principio. Para ello modificamos diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social Solidaria, la de Premios, Estímulos y Recompencias Civiles, la de Sociedades de Solidaridad Social, la General de Cambio Climático, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De esta manera se pretende una reforma integral que impulse de manera determinante la responsabilidad social de México. La iniciativa completa está integrada en la Gaceta Parlamentaria, así que agradezco su atención. Buenas tardes. Gracias. Gracias.